¡Hola amigos de The Casa TV! Nos encontramos nuevamente en Isla Mujeres, Quintana Roo, en Gurú Beach Club, con Ceci. Ceci, cuéntanos acerca del club. Gracias por visitarnos The Casa una vez más, amigos de corazón. Bueno, bienvenidos a Gurú Beach Club en Isla Mujeres. Gurú es un spot único en México y bendecido aquí en Isla Mujeres porque está sobre la séptima playa más linda del mundo. Gurú Beach Club está diseñado por un arquitecto muy reconocido aquí en México que es Santiago Rivera Robles. La estructura de este lugar es muy autóctona con materiales como el chucún, la madera de salam que es de la zona y tenemos una arquitectura y un diseño que está mezclado entre lo moderno y lo autóctono y tratamos de hacer lo mismo con nuestro menú y nuestras bebidas. Y cuéntanos, ¿dónde estamos ubicados exactamente? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Qué tipo de lugares? Es un lugar solo para adultos. Estamos abiertos todos los días, desde 8 de la mañana hasta el atardecer, que los atardeceres aquí son hermosos porque estamos, como dije, en Isla Mujeres, en Punta Norte y nos encuentras como Gurú Beach Club Isla Mujeres. Bueno, invita a todos nuestros televidentes de The Casa a visitarnos, que conozcan tu lugar, que prueben tu comida, tus bebidas, tu esencia. Invítalos, por favor. Los esperamos a todos aquí en Gurú Isla Mujeres para que vengan a disfrutar de nuestra hermosa alberca panorámica, de las blancas arenas de este lugar y, por supuesto, de nuestro trago de la casa, Gurú, que sabes que está hecho con mezcal y un poquito de chile y es, bueno, tú ya lo probaste. Delicioso, delicioso. Yo ya lo probé y me encantó. Quiero otro. Bueno, amigos de The Casa TV, nos despedimos por este momento para disfrutar de este paradisiaco lugar y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!